El Consejo de la División de Aficionados de manera unánime ha solicitado al Comité Ejecutivo que se pueda sancionar de manera temporal, destituyendo de manera temporal al señor Noel Montaño, quien estaba a cargo y presidía la Asociación Cruceña de Fútbol por una serie de elementos y circunstancias que han sido debidamente fundamentadas por el Pleno del Consejo de la División de Aficionados. El Comité Ejecutivo ha tratado esta solicitud en el último Comité Ejecutivo y ha resuelto dar curso a la solicitud de la División de Aficionados y de manera unánime aprobó la sanción de destitución temporal, tal como establece el Estatuto, la misma que debe ser ratificada en Congreso o dejada sin efecto, una vez que el señor Noel Montaño pueda prestar su testimonio, pueda presentar sus descargos y si el caso amerita, sus pruebas de todo lo que ha manifestado y todo lo que ha sucedido. Así que estamos a la espera de que se haga presente el señor Noel Montaño. Tenemos con el punto 13 del Congreso el tratamiento a esta situación y el Pleno del Congreso será el que tome la última decisión. ¿Se ha ganado un amparo constitucional en las últimas horas? Sí, acabamos de notificar, nos hemos notificado. Ayer hemos tenido un amparo constitucional interpuesto por un club de la Asociación Cruceña de Fútbol, la misma que da por bien hecho las resoluciones que ha emitido el Comité Ejecutivo de nombrar una comisión auditora y de la destitución temporal.